Esta novela trata de unos cuadernos escolares influenciados por el diablo y cargados de maldad. Estos cuadernos se apoderan de los malos pensamientos de sus dueños. Las atrocidades que se describen en ellos suceden de verdad y nadie puede detener esa escritura maligna que avanza libre y sin control. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com